Otro día más en Cali, en donde el caos en la movilidad se toma las vías de la ciudad. Cada vez es más común encontrarse a personas que informalmente regulan el tráfico en las calles. Por ello generar vías ahí, causan un daño y ¿quién responde ahí ante eso? Hasta que no ven pasar un buen flujo de carros de aquí del frente de la clínica, pues no dejan pasar los que vienen por la Roosevelt. La bulla aquí en la 39 y en varias vías públicas de la ciudad de Cali, el problema es que falta autoridad. Se paran en la mitad de toda la calle, determinan quién cruza y quién no, y además corren como si nada entre los carros. Por ejemplo, en la Roosevelt con 38 hay conductores que se rehusan a parar y se dedican a pitar, lo que genera más caos y ruido para quienes viven cerca. Aquí se acabó la tranquilidad de nosotros en este edificio, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche es un solo pito acá. Y la gente que anda todo mundo estresado, todo mundo anda cansado, entonces cogen ese pito y se asientan acá. Hay quienes entienden que la falta de empleo en la ciudad ocasiona esta informalidad. Ellos en sí lo hacen por ganarse un peso, ¿no? Los pelados de allá, pues sí, la crisis social en que estamos, pues no tienen un trabajo. Bueno, lo que pasa es que la gente cuando ve una opción de ganar algo, ya que hay ausencia del policía de tráfico que venga a regular eso, pues se vuelve un caos. Además de la falta de civismo de muchos para ceder el paso. La gente no lo deja uno pasar, entonces estas personas de trabajo informal hacen de que uno, hacen el trabajo del guarda de tránsito y le abren vía a uno y pues yo estoy de acuerdo con ello. En lo que muchos coinciden es que en Cali ya no hay cultura, porque aquí cada quien piensa en sí mismo y en su comodidad sin pensar en que sus acciones afectan a los demás. Aquí se acabó la cultura ciudadana, el afán de la gente, el estrés, la movilidad. Pero aquí literal no hay cultura, cada quien como dice, todo el mundo quiere llevarse al otro por delante.